Estos conocidos empresarios salen a las marchas por la vacancia del presidente Pedro Castillo. Hay una sola cosa que hacer para defender este mandato. Sale a la calle. Hoy a las 3 de la tarde, todos al centro de Lima a gritar libertad. ¡Fuera Castillo, fuera! ¡Fuera Castillo, fuera! ¡Fuera Castillo, fuera! Dicen que protestan por el desarrollo del país, pero una investigación de Huayca reveló que sus empresas tienen millonarias deudas con la Sonat y hasta procesos sancionadores por maltratar a sus trabajadores. Uno de ellos es Jorge Lazarte, conocido por ser la mano derecha de Carlos Rodríguez Pastor, dueño del grupo Intercorp, que habría financiado con más de 2 millones de dólares la campaña de 2011 de Keiko Fujimori. También ha sido abogado de E-Retail Pharma o Inca Pharma, empresa que acaparó el 83% del mercado farmacéutico al comprar conocidas cadenas de farmacias y que Indecopy sancionó por negar la venta de genéricos a sus clientes. Desde 2010, Lazarte es apoderado de la empresa OCA Construcciones y Proyectos, que debe más de 26.000 soles a la Sonat y más de 10.000 soles a iSalud. Esta empresa también ha sido sancionada por el Estado, pues falsificaron documentos en un proceso de licitación pública e incumplieron el contrato. Otro empresario que fue visto a las marchas es Erasmo Wong, dueño de Willax y otras decenas de empresas que deben más de 22 millones de soles al Estado. Plaza Norte, su centro comercial, fue multado por el Estado por 319.000 soles por incumplimiento de contrato. Además, la Fiscalía de Lavado de Activos ya casi terminó una investigación en su contra tras hallarse un desbalance patrimonial de 35 millones de soles en sus cuentas bancarias. Un tercer empresario es Cristóbal Sillones, hijo del simpatizante fujimorista Fernando Sillonis y gerente de la agroexportadora SAFCO. Su nafí visitó su empresa luego del paro agrario de noviembre de 2020, donde sus trabajadores denunciaron explotación laboral, y se encontró que los espacios de sus empleados estaban en pésimas condiciones, por lo que propusieron multarlo con 346.000 soles. La entidad fiscalizadora también visitó a Agroempaque SAFCO, de su hermano Benjamín Sillones, donde se halló que hacían trabajar a las personas en lugares inseguros para su salud, por lo que propusieron multarlo con 29.000 soles. Los trabajadores no mintieron cuando denunciaron maltratos laborales, pero Sillones los tildó de terroristas. Estos empresarios protestan por los intereses del país o por sus propios intereses. Lee todos los detalles de la investigación en huelca.pe.